Los preparativos para dar inicio a los Santos Vía Crucis han finalizado por parte de la Hermandad del Vía Crucis en Sonsonate, que inicia en este próximo viernes 12. El presidente de dicha hermandad amplió al respecto. Bueno, ya como le está diciendo, ya estamos iniciando el día ahora lo que es cuaresma, los 40 días de preparación para la Pascua, y para nosotros desde el día de ayer estuvimos ya armando la procesión, como puede observar, hasta como a las 9 pasadas de la noche, ya para que todo esté listo para el próximo día viernes. Ya gracias a Dios las personas, los donantes de las diferentes, bueno, de las túnicas, de la vestimenta para la Virgen, ya está todo por acá. Está la banda que dentro de pocos momentos va a comenzar a tocar también, que es parte de los preparativos que nosotros tenemos para iniciar lo que es nuestro primer Vía Crucis este próximo viernes 12 de febrero. Comentó también que el recorrido será el mismo de los años anteriores, y que no han realizado modificaciones, y recordó cuáles son las calles principales que recorre el Santo Vía Crucis. Crucis se mantienen igual que a los del año pasado, una parte que vamos a la colonia Landover, y la otra que es recorrido tradicional, para ir cambiando un poco la situación de ir visitando, para que la imagen vaya evangelizando mucho más, y que todavía hay gente que esté alejada, pues pueda acercarse un poquito más hacia lo que es la religión, que es lo que tanto nos falta ahorita en nuestro departamento. El primero, tercero y quinto viernes salimos del portón de Catedral, le damos la vuelta a Catedral, llegamos hasta Mega Plaza, de la Mega Plaza cruzamos hacia la derecha, a pasar por la colonia Landover, y de ahí llegamos a la colonia San Antonio, y de la colonia San Antonio salimos a pasar por la parte de atrás del mercado. Dijo también cuántos Vía Crucis son los que se hacen antes de llegar a la Semana Mayor o Semana Santa, como también es llamada. No son seis viernes los que nosotros tenemos, de preparación para lo que es la Semana Santa, y quizás como parte de la hermandad de los Vía Crucis, porque es lo que nos corresponde, nosotros este año, para incentivar también a mucha más gente para que nos visite, este año hemos preparado una nueva imagen, hemos confeccionado una nueva imagen para el Domingo de Ramos, el cual va a ir Jesús montado en el burrito, como es la tradición que Jesús tuvo en aquel momento. Entonces es para que nosotros, a través de esto, y a través de los medios de comunicación como ustedes, va a estar Radio María también transmitiendo en vivo algunos Vía Crucis, para que la gente se incentive y pueda comenzar ya a cambiar su mentalidad y que comience a adaptarse a lo que es la preparación, de lo que estamos haciendo en este momento, de lo que es la cuaresma. El presidente de la hermandad de Vía Crucis hizo un llamado a toda la población para que participen en esta cuaresma, en los Vía Crucis y en la Semana Mayor, y que recuerden la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En este caso, pues para nosotros es un año especial, la invitación es para que ellos se nos acerquen, sabemos que el Papa nombró este año como el Año de la Misericordia, entonces nosotros tenemos que mostrar esa misericordia hacia los demás, hacia las demás personas, y ahí es donde nosotros incentivamos a través de que hay personas que quieran acercarse, pues que nos acompañen, lo que son las proyecciones, a vivir lo que es el Santo Vía Crucis. Si alguno desea donar jardines, vestimenta para Jesús, entre otras, se puede abocar a la hermandad de Santo Entierro o a las redes sociales para obtener mayor información, al igual para poder ser miembro de esta importante hermandad de Sonsonate. Con imágenes de Joel Cortés, informó para Noticias Telemas, Adriana Andino.